... Gracias a la invitación efectuada por el Consejo Provincial de Chincha. Hemos querido estar presente acá con toda la oficina de UPAPEP y la sugerencia. Con el propósito pues de resaltar la participación de los niños que tenemos en UPAPEP en nuestro distrito y que por uno u otro motivo no queremos nosotros que ellos sean incluidos. Son igual que nosotros, estamos haciendo todo lo posible conjuntamente con la alcalde y los señores regidores para que ellos estén presentes en esta campaña de sensibilización que se está organizando. Buenas tardes con todos. En este día estamos en la campaña de sensibilización por la educación inclusiva y recordemos siempre que todos los niños tienen igualdad de derechos. Bueno, ante todo tenemos buenas tardes. Aquí presentes todos los funcionarios de la Municipalidad de El Centrado, de las diferentes unidades orgánicas, OMAPEP, La Demuna, Servicios Sociales, acompañando en esta masiva campaña que está organizada por el UPAE Chincha y en el cual participando acá, estando presentes, a la inclusión junto con la discusión. Y bueno, aquí acompañándonos todos. Esperemos que esto sea de buena ayuda para todos y que siempre tenemos que estar en río porque nadie es, nadie es, nadie es, este, nadie puede estar acá y tenemos que estar, este, apoyando a todos. Muchas gracias. 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 Gracias.